Dos hombres lesionados dejaron dos hechos violentos ocurridos este martes en los municipios de Anserma Nuevo y Zarzal. Anoche en el sector de Plaza Vieja en Anserma Nuevo, sujetos armados dispararon contra un hombre a quien le causaron varias heridas que obligaron su traslado a un centro asistencial. En la reacción policial, las autoridades lograron capturar al presunto autor del hecho, a quien además se le incautó un arma de fuego. En Zarzal también se produjo un ataque armado en el que un hombre resultó lesionado con arma de fuego, siendo trasladado a un centro asistencial con varias lesiones en su cuerpo. El hecho tuvo lugar en una zona de la galería. A raíz de la denuncia hecha por el veedor ciudadano Luis Alfonso Gómez Obonaga, en el sentido de que se estaría presentando una doble facturación en el servicio de aseo en la ciudad, Noticias NBC se comunicó con el gerente de la empresa Clean Atmosphere, quien señaló que el problema se ha originado con el cambio del software que hizo el aliado estratégico Veolia, encargado de la gestión comercial de Encartago, ya que en el momento en que el usuario procede a hacer el pago, la lectura del código de barras arroja a un valor diferente. El gerente de Clean Atmosphere, Dorancé Rodríguez, dijo que de acuerdo con lo investigado, esta situación ha afectado a 758 usuarios, por lo que Encartago procederá a elaborar una nueva factura con las correcciones del caso. La sorpresiva caída de una enorme rama de uno de los árboles de la Plaza de Bolívar de Encartago estuvo a punto de causar una tragedia ayer. Al parecer, por efecto de las lluvias de los últimos días, la rama se vino al suelo en el momento en que, por fortuna, ninguna persona pasaba por el concurrido lugar. Ante esta situación, las autoridades municipales le hicieron una solicitud a la empresa Clean Atmosphere, encargada de la poda y mantenimiento de los árboles, para que se haga una revisión completa a las especies arbóreas que hay en el parque, con el fin de prevenir hechos que lamentar.